¿Qué tal mi gente? No sé si recordáis que el otro día Yuji dejó tirada colgada a su hijo Zorro y a Frank Cuesta en la notaría y al final, bueno, se vieron un par de días después y ya firmaron. Y ese día Yuji estaba subiendo algunas historias de Instagram muy arregladas. Y yo pensaba, y lo dije en su momento, ¿no? O sea, tenéis el vídeo ahí, de hecho, os voy a poner la captura para que veáis cuál era la foto en cuestión, ¿vale? Aquí iré viendo mi propio vídeo para que veáis más o menos la imagen, ¿no? Yuji muy arreglada. Yo decía, oye, esta mañana ha estado Yuji muy arreglada, vestida como de gala de noche o algo así. La están como peinando, pintando. No parece un sitio de, no sé, al menos en España. Esto me parece más, digamos, el staff de un plató de peluquería que tampoco que esté muy adornado, muy bonito. Más que realmente un sitio de belleza. No, lo veo poco decorado, no sé. En fin, no lo veo. Entonces me parecía como algo de televisión. Al final va a ser verdad. Y es que, según ha trascendido, parece ser que Yuji, la ex de Frank Cuesta, será protagonista del largometraje. Un asunto peligroso en la familia. Es decir, que va a hacer de actriz, que ella también es actriz. Bueno, le ha llegado en un momento en el cual seguramente, pues bueno, ahora está en boca de todo. Y habrán dicho, mira, pues es buen momento para contratar ahora que mediáticamente Yuji. Para bien o para mal, las cosas como son, está en boca de todos, ¿no? Bueno, la ex del naturalista. Bueno, también vamos a ver en este vídeo a las pullitas que vuelve a lanzarle a Frank Cuesta. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, eso al final del vídeo. La ex del naturalista vuelve a actuar. Lo hará en el show tailandés Club Friday The Series. Es protagonizando un largometraje sobre traiciones de familia y desengaños amorosos. Casualmente, va a hacer de algo que en teoría está haciendo ella en la realidad. Que es traicionar a sus hijos y a Frank Cuesta a cambio de dinero. Porque, ¿qué querés que os diga? Si tú tienes apalabrado con tu expareja, con la cual ya la has ayudado un montón, te ha ayudado un montón. Y tú, de repente, le vendes algo que ya era suyo porque te has agarrado a una ley de tu país por la cual puedes joderlo vivo. Hombre, pagar el doble de lo que te ha costado algo por culpa de haberte fiado de esa persona, lo que le ha pasado a Frank no tiene nombre, ¿no? Pero ya no solo, incluso quitando a Frank, que bueno, puedo entender vuestras historias y tal, como expareja, los típicos piques de expareja. Pero, tío, por tus hijos, ostras, eso es lamentable. Bueno, en su entrevista con este diario, La Otra Crónica del Mundo, de la cual ya he hablado en varias ocasiones, Yuji no solo habló de la polémica con el santuario de su ex marido, Frank Cuesta. En dicha conversación, la actriz tailandesa también reveló detalles sobre su vida profesional. Soy actriz y tengo varios proyectos en marcha. Controla también modelo, aunque por aquel entonces no reveló de qué proyecto se trataba. Acaba de hacer público en sus redes sociales, que será protagonista un capítulo de una serie de televisión. Un asunto peligroso en la familia, problemas de familia, según la traducción, saldrá a la luz el próximo 20 de septiembre, bajo el subtítulo El amor y el dolor, de un desenlace inesperado. Será uno de los muchos capítulos de Club Friday, de series, un popular show tailandés, que recrea historias basadas en Club Friday, un programa de radio al que la gente llama para contar sus experiencias personales. Esta sería un poco la portada para que la veáis. Y bueno, la verdad que ha impresionado porque se ve, según cuenta su hijo, como que trabajar no trabaja mucho. Es verdad que ahora le habrán ofrecido con el caché, no el prestigio, con el caché que ahora mismo tiene que tener, porque es una persona que está en boca de todo y está siendo muy perseguida en ese sentido mediáticamente. Seguramente le habrán ofrecido una buena cantidad de dinero y habrá dicho en mi momento, ¿no? Bueno, con un metraje de entre 60 y 90 minutos, cada episodio de Club Friday, de series, recrea algunas de las historias más emocionantes que se contaron en antena durante la emisión de este programa, uno de los más populares del país y que sale al aire los viernes por la noche en la emisora Green Wave 106.5 de la FM. Las personas que llaman para contar desgarradoras o bellas vivencias de amor, amistad o familia, cuentan con el apoyo y los consejos de sus presentadores DJ Aoi y DJ Shot. Básicamente lo que creo que van a ser es como... que va a estar basado en hechos reales, ¿no? Como historias reales hacerlas en la ficción, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Bueno, por su parte, la serie basada en este formato suele contar con los mejores actores y actrices tailandeses. El episodio del que Yuji es la protagonista femenina contará con las actuaciones estelares de los actores. Su papón, yo no digo eso, Itawan, el apellido no hace falta. Bueno, dos intérpretes muy conocidos en el país asiático, en su cuenta de Instagram, Yuji ha compartido el póster promocional de un episodio donde, al parecer, se van a abordar conflictos dentro de la familia, incluido un triángulo amoroso. O sea que si os fijáis, quizás, ¿no? Un poco parecido a lo que le ha podido suceder, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la red social de Yuji y vamos a ver exactamente cuáles son esas pullitas, porque no para, pero además no es uno cada varios días. No, son mensajes subliminales que le van mandando constantemente y es que en historias de Instagram está permanentemente subiendo un montón de historias, algunas de perritos, de animales y tal, que bueno, para disimular como que le encantan, cuando realmente ha demostrado que no le encantan porque ha estado a punto de dejar morir a muchos animales. Si se hubiera quedado con el santuario, al final muchos hubieran muerto, no se pueden capturar todos los animales. Evidentemente, no te vas a dejar un búfalo, ¿vale? Que no sé si tiene búfalo, es un ejemplo. No te vas a dejar una jirafa, que jirafa creo que no tiene, pero evidentemente, yo que sé, un conejo, yo que sé, digamos animales más pequeñitos, que estén subidos en ese momento en algunos de los árboles que tiene, que miden 10 o 15 metros, ahí no los vas a encontrar todos. Una serpiente, un no sé qué, no, no todo lo vas a capturar, porque son 37 hectáreas que simplemente buscar, capturar y transportar es una pasada. Con lo cual entiendo que Yuji realmente esto lo hace un poco para quedar bien, el tema de subir los animalitos, que son muy bonitos, los perritos, los hipopótamos pequeñitos, los pajaritos, imágenes impresionantes, ¿no? De chafañenas, por ejemplo, o lo que sea, como juegan ahí, no sé lo que será, ¿no? Una tortuga y un, no sé, como... No sé, no sé si un jabalí, no sé exactamente lo que es, pero bueno, la cuestión que yo creo que esto lo hace para aparentar, ¿no? Bueno, vamos con alguno de esos mensajes, ¿vale? Bueno, estás aquí llorando en la ducha antes del trabajo, ¿vale? Bueno, hay más, hay más, ese tampoco es que sea fuerte ni nada de eso. Y aquí hay otro. Dame un segundo que aquí tiene que estar el traductor. Ahí. No soy antisocial, soy vibratoriamente selectivo. Algunos podrán ir por Frank, otros no, pero lo que está claro es que lleva una racha bastante fuerte con esto, ¿eh? Mandando mensajes subliminales. Tienes que afrontar el hecho de que a muchas personas que aman realmente no les importa. ¿Vale? Este, por ejemplo, sí diría yo que más estaría aquí como acusando a los hijos de que no la quieren. ¿Perdona? ¿Eres tú quien ha dejado a tus hijos desamparados? ¿Eres tú quien no ha querido ponerlo a su nombre? ¿Eres tú quien, para ponerle el nombre de tu hijo, cosa que ya tenías hablada con su padre, le has pedido 160.000 euros al padre? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Feo está de cojones, ¿no? O sea, repito, tienes que afrontar el hecho de que a muchas personas que aman realmente no les importa. Y se queda tan ancha, ¿no? O sea, sin problema, ¿no? Este dice, por ejemplo, no viniste aquí para jugar a lo seguro. A ver si hay alguno más, ya os digo, que va subiendo algunas cositas animales, luego va subiendo, ya os digo, mensajes subliminales y vamos a ver qué dice este. El próximo eclipse lunar de luna llena en Pisces será el 17 de septiembre, lo que marcará el nuevo comienzo, una nueva. Bueno, ya sabéis que el tema de las energías y todas estas cositas como que le gustan mucho, ¿no? Cree, en cierto, estas historias. Está bien vivir una vida que otros no entienden. ¡Guau! Nadie le ha dicho nada sobre el novio, la novia. Entendemos perfectamente que tú ya no quieras a Fran y que te vayas con otra persona. Así que, de hecho, Fran no quería estar contigo. O sea, yo creo, ¿no? Según dio a entender Fran que fue él quien dijo, hasta aquí llegamos, no te quieres curar y yo no puedo seguir luchando por alguien que no se quiere curar del alcohol, ¿no? Con lo cual, tampoco entiendo ese mensaje subliminal que está queriendo mandar ahí, ¿no? Y bueno, aquí acabaría todo. Así que, mi gente, hasta aquí os puedo contar. No sé qué os ha parecido esos mensajes que le manda ya no solo a Fran, sino a su hijo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Le reclama amor, cariño, no sé. Yo estoy flipando, ¿eh? Es impresionante. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!